Nos encontramos con la señora Jessica Rodríguez, presidenta de Alpaca Fiesta. ¿Cómo están? Yo muy contenta esta mañana después del lanzamiento de nuestro evento Alpaca Fiesta 2024. Este año viene con grandes novedades porque lo realizamos en conjunto con el Perú Madreca. Todo se realizará en mi querida ciudad natal, la ciudad de Ripa, una ciudad mágica, en la que tendremos una semana completa del 21 al 26 de octubre. Para valorar, para aprender, para disfrutar de todo el valor de la cadena alpacaquera. Tendremos además en el banco internacional de los camélidos, tendremos una visualización a nivel mundial y tendremos la exposición ganadera con todas las razas, colores de lo mejor de los camélidos sudamericanos. Es un super evento, lo estamos preparando con muchísimo cariño. Los esperamos, no falten nuevamente en el equipo del 21 al 26 de octubre. Y si quieren inscribirse, ya está la información en nuestra página web de Alpaca Fiesta 2024. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.